Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Bloque. En este episodio les voy a hablar de una plataforma que está intentando hacer DeFi, pero anónimo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros ahorita estamos usando, en mi canal, estamos usando la plataforma de Binance Smart Chamber. Bien, cualquier persona puede venir a agarrar tu dirección de MetaMask, digamos, o de TrustWallet, ponerla en GeoWatch y observar cuánto dinero tú tienes invertido en esta plataforma. Ahora, a veces no te dan todas. Les voy a mostrar de lo que estoy hablando. Vamos a hacerlo lo más rápido que pueda. Nos vamos a ir recto a PancakeSwap. Aquí estamos en Pools y aquí está mi dirección. Y vamos a encontrar GeoWatch. ¿Dónde está GeoWatch? Y después les voy a enseñar a la plataforma que quiere evitar que esto se pueda hacer para que tú tengas anonimidad. GeoWatch. ¿Dónde está GeoWatch? Aquí está. So, a esta plataforma nos podemos ir a GeoWatch y podemos agarrar la dirección. Ahí está la mía. Seleccionar las plataformas que queremos revisar, ¿verdad? Yo les voy a enseñar algunas de las mías. Les voy a enseñar. Vamos a apagar todas estas. Aquí las estoy apagando. Y vamos a asumir de que esta es la dirección de un amigo mío, ¿verdad? Digamos que esta es la dirección de un amigo que tengo por ahí. Y quiero ver cuánto tengo en Bunny o en todas las plataformas que son admitidas aquí, ¿verdad? Luego nomás le aprieto acá. Y mi amigo tiene 3,000 dólares con 100 dólares. 3,105 dólares invertidos. Entonces, ¿dónde los tiene invertidos? En Bunny, ¿verdad? Si tuviera otra plataforma nos aparecerían ahí para abajo. Pero como pueden ver, él tiene invertido pues 3,000 dólares. Y están en Bunny. Yo puedo decirle, oye, tú tienes dinero, man, préstame. Préstame dinero. No seas tan culero. Así que eso no es nada bueno, ¿me entiendes? A nadie, no sé cómo enfacizar esto, pero yo sé que nos gusta ser lujosos, ¿verdad? Es como ahora en día nosotros mostramos nuestra superioridad, ¿verdad? Pero no es nada bueno que la gente sepa que no tiene dinero. Nada bueno, mi gente. Entonces, les voy a mostrar acá cómo podemos ser anónimos. Y hay una plataforma. Nos vamos a regresar para PancakeSwap. Déjame borrar esto aquí. Y nos vamos a ir para esta plataforma donde usted puede ser anónimo, básicamente. Según lo que entiendo. Les cuento que yo estoy mineando. Pensé que era un mes, pero no. Hace como unos 15 días que me invertí en ella. Y me ha ido muy bien. Bien, aquí yo mineé con Cake. Puse a minear a Cake acá para conseguir el mínimo que no necesitas, por cierto. Yo nomás lo mineé porque es un mínimo para ganar más dinero en esa plataforma. Que eran 30 mil sutero. Y pues las mineé y me fui para Suterus. Y les voy a enseñar cómo hacer una cuenta. Ahorita funciona para Ethereum y para Binance Smart Chain. Y pues lo que están haciendo es un PayPal, pero anónimo, para las criptomonedas. Eso es muy bueno. O sea que yo te puedo enviar 100 dólares a ti sin que nadie lo sepa. Ahora, si tú compraste anónimamente comprando cash, tú compraste BNB y estás usando la plataforma de esa forma, usando cash. Perfecto, eres anónimo. Pero, perdón, pero si tú compraste, digamos BNB en este caso, usando tu cuenta de banco, usando una tarjeta de débito o usando una tarjeta de crédito. Entonces tú no eres anónimo. Y eventualmente el gobierno va a querer su parte. Y mi gente, como van anarquistas, yo les voy a recomendar que no paguen impuestos. Dejen de darle dinero a esos pendejos. No necesitamos al gobierno. Realmente no lo necesitamos. Necesitamos comunidad. Comunidad. ¿Cómo se dice? Comunidad. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos esta ley estúpida de que si aquel puede hacer drogas, de que esa mujer se prostituya. ¿A quién le importa todo eso? Es su vida personal. La gente tiene que hacer lo que quiera. Mi filosofía es de que no le quites las cosas a la gente y no les hagas daño. Así de simple. Así que ya, dejen de darle dinero a estos pendejos. No paguen impuestos. Pero bueno, nos vamos a ir para Binance Smart Chain. Y nos vamos a ir para la aplicación de Suterus. Y aquí estamos. Y ¿saben qué es lo más bonito? Aparte de usar estas cosas, es de que ganamos dinero. Les voy a contar una historia pequeña antes de proceder. Yo cuando empecé a invertir en Bitcoin, yo ya me estaba informando sobre el crimen organizado de lo que es nuestro gobierno. Ya sea México, Argentina, Venezuela, Estados Unidos. Todos son un régimen de crimen organizado, ¿verdad? Es un crimen organizado básicamente. Que nos imponen leyes estúpidas. Y le imponen leyes estúpidas a la gente. Y mientras nos chingan, o chingan a los pobres, ¿verdad? Así que ya. Entonces yo empecé a investigar sobre Bitcoin. Y a mí lo que me fascinaba era el hecho de que yo no tenía que mostrar ninguna identificación para yo enviarle 100 dólares a mi hermano en El Salvador. Yo no tenía que usar Western Union. Yo no tenía que usar Paypal. Yo no tenía que usar... En ese entonces, ya, yo ni sabía de Paypal. Pero yo no tenía que usar Vigo. No tenía que usar MoneyGram. Y no tenía que pagar 10 dólares por enviar mis 100 dólares. O a veces quizás 20 dólares. Y nadie tenía que saber quién yo era. Yo lo único que pensaba en mente era, ok, le puedo enviar estos Bitcoin. 100 dólares de Bitcoin a mi hermano, a El Salvador. Y yo lo único que tenía que hacer es aprender cómo usarlos allá. Cómo pagar su teléfono, etc. Cosa que al momento no ha pasado. Después de 7 años les cuento que... Nadie de mi familia sabe qué es Bitcoin y piensan que todo es un fraude. Y que si haces un pacto con el diablo y le vendes tu alma, sí puedes hacer dinero. Bueno, pues entonces ahí los dejo, mi gente, con esa historia. Porque yo me involucré por la tecnología y me gustó el hecho de que podía hacer dinero. Y ahora yo sé que toda la gente viene porque quiere hacer dinero. Pero verlo solo de esa forma está malo. Está bien que lo miremos así. Pero verlo solo de esa forma que podemos hacer dinero no me parece que es algo bueno. Porque el momento que la marca empieza a caer y a caer, la gente se paniquea porque ellos están aquí por el dinero. Y no por lo que la tecnología es, ¿verdad? Por eso Tesla y todas las compañías están aquí. Por el dinero. Por nada más. A ellos no les importa la tecnología. No les importa a ustedes. No les importa a nosotros. A ellos solo les importa el dinero, mi gente. Pero está bien que estén aquí. Por lo menos nos dan los pumps, ¿verdad? Que nos caen muy bien. Y pues vean. Podemos hacer 940% en este pool de Binance US Dollar. Y 690% en BNB. Ahora, les voy a enseñar cómo hacer una cartera acá. Porque aparte de que tú estás ingresado con tu Metamask o tu Trash Wallet, etc. También tienes que hacer una cuenta aparte con una llave privada. En este caso yo usé Binance US Dollar porque es donde podía ganar. Era una plataforma muy nueva, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a meter mis 100 dólares ahí. Vine, presioné y puse registrar. Voy a registrar una cuenta nueva. Puedes escoger tu propia llave. Pero yo puse Private Key Generator para generar mi propia llave anónima. Automáticamente, ¿verdad? Entonces vamos a copiarla. ¿Dónde está Copy? Copy and Next. Ok, ya está copiada. Ahora aquí lo que vamos a hacer es darle Paste. Paste. Y la podemos observar. Y vemos que tiene D5FA7620. Vamos a volverla a copiar acá abajo. Paste. 7620. Ahí está. 7620. D5FA. Ajá. Ahí está. Está bien. Procedemos y registramos. Aquí la vamos a guardar. Como Private Key Suterus. Suterus 2 le voy a poner porque ya había hecho otra prueba. Le ponemos guardar. Entonces ahí va a estar nuestra llave guardada. Ok. Tienen que escoger el folder también porque yo la guardé en Downloads. En Descargas. Pero la pueden guardar en Desktop, en Fotos, donde sea, ¿verdad? O tengo que confirmar acá la transacción. Porque vamos a pagar una transacción pequeña por crear esta cuenta. Son centavos. Como 10 centavos, creo. Ok. Ahí está. Y ya se está haciendo nuestra cuenta. Esperamos un momentito. Iguala. Confirmada. Y ahora les voy a explicar cómo funciona todo esto. Pues acá nos aparecería nuestro balance en Binance US Dollar Suterus. Y va a estar como morado. Nos aparece morado. Pero este es el balance. Si yo tuviera Binance US Dollar en mi Metamask. Que me aparecería por aquí, ¿verdad? Ese se reflejara en este acá. Y viéramos cuánto tiene. Una unidad es un dólar. So, tú vienes acá y seleccionas acá abajo. Le pones máximo. Digamos que tengo 100 dólares. Y le aprieto Fund and Mining. Fund and Mining es para miniar. Only Fund es solo para poder transferir a otras cuentas, yo creo. Pero Fund and Mining, yo creo que puedes transferir a otra cuenta. No estoy bien 100% seguro en esta. Y también puedes hacer Mining. So, yo puse ahí en Fund and Mining. Mining quiere decir miniar. Y pues ya ese balance te va a aparecer acá. Una vez pongas Depositar acá. Y vas a empezar automáticamente a ganar este porcentaje. Y vas a empezar a ganar Suter. Acá te van a pagar en Suter. Y te van a dar un X. Una X. Para aumentar esa X es donde yo fue que yo minié Suterus con Pancake. Y pues yo minié 30.000, que es el mínimo. Este te va a dar una X.01. O sea, 1.01X con 30.000. Ahora ustedes se dirán, pero ¿cuánto es 30.000? Entonces vamos a ir a ver cuánto es 30.000. Porque yo creo que ya subió. So, Suter. Ahí está Suter trabajando un momento. Vamos a poner acá 30.000. Ahí está, 30.000. Son 626. Le encuentro que estoy en ganancias. Eso es algo muy bonito. Espero que no esté la cámara en el camino. Y pues al momento ha ido cayendo. En 24 horas, en 7 días ha subido un poco. En 14 días ha subido más. Y pues el máximo fue cuando salió que llegó a 8 centavos. Y yo empecé a miniar por acá. Y vine, minié, minié. Y ahorita ha estado subiendo. Y pues por eso que se la muestro. Porque yo pienso que esta criptomoneda va a llegar a 5 centavos fácil. Y pues pueden hacer dinero. Ahora no es consejo de inversión. Así que mucho cuidado con eso. Con lo que ustedes hagan. Pero ya, no tienen que miniar 30.000 Suterusu. No tienen que tener esa cantidad. No, no. Nada de eso. Usted simplemente viene y pone ahí su cantidad que desea depositar. Y empieza a ganar este porcentaje. No tiene que hacer nada de esto. No, no, no. Eso es por si quiere ganar un poquito más. Pero no tiene que hacerlo. Ahora, muy importante es de que, por ejemplo, si usted me da su dirección. Yo le puedo enviar su Terusu. Y va a ser completamente anónimo. Nadie va a saber eso, supuestamente. Yo la meto acá. Como dijo A. Y pues le pongo la cantidad. Y luego le apretaría enviar. Soy A. Y aquí está para sacar. Ahora les cuento que esto es lo que no me gusta de la plataforma. Es de que si yo estoy ganando Suterusu. Al momento tengo ya ganado una poca parte ahí. En mi otra cartera. Y pues cuando le das Harvest. Te dice que tienes que esperar. Pfff. Perdón. Mucha gaseosa, mi gente. Disculpen. Pues tienes que esperar tres meses. Tienes que minear durante tres meses. Y después de tres meses. Cada 45 días te van a estar pagando. O puedes retirar. Dice que va a ser pagada linearmente en 45 días. No entiendo qué quiere decir eso, mi gente. Tus ganancias de minear van a ser soltadas linearmente en 45 días después de tres meses. Eso es lo que no me gusta. Tengo que esperar tres meses. Luego cada 45 días puedo estar retirando. Eso es lo que yo entiendo. No estoy 100% seguro. Pero mi gente. Hay muchas de estas plataformas ya. Por ejemplo, la más popular es, obvio, Tornado. Tornado Cash. Que salió para Ethereum. Esto, ellos también están haciendo lo mismo. Al momento está pompeando. Y pues en Ethereum usted sabe si quiere usarla ahí. Pero yo no recomiendo que usen Ethereum. Porque sus precios de gas están locos. ¿Me entiendes? Locos, locos. Pero tenemos otra que se llama Swirl. Swirl Cash. Esta es para Binance Smart Chain. Yo la vi antes, pero nunca invertí. Y no me gusta. Realmente Suteruso me gustó porque yo la podía minear con Pancake y lo hice. Quizás esta sea mejor. Pero básicamente, ellos lo que quieren es lo mismo. Quieren hacer DeFi. Lo quieren hacer anónimo. Solo el banco descentralizado que estamos usando lo quieren hacer anónimo. Para que nadie sepa cuánto tenemos en nuestras carteras. O qué estamos haciendo. Con quién estamos transaccionando. Con qué protocolo estamos transaccionando. Todo esto ellos lo quieren hacer anónimo. Y me parece que es muy bueno eso. Así que ya saben, Suteruso. Muy importante una aplicación que... Yo le veo mucho potencial, la verdad. A mí... La verdad que este porcentaje está bastante loco. Ahora... Se me olvidó. Una vez usted crea una cuenta, tiene que guardar esa semilla. Yo vine acá e hice un folder. Les voy a enseñar. Nuevo folder. Pongo texto. Y le vamos a poner Suter. Suter... Prueba. Le voy a poner llave Suter Prueba. Ahora ahí está. Aquí para que lo vean bien. Y pues ahí voy a guardar mi... Mi llave, verdad. Llave... Privada. Y disculpen todo ese ruido que estoy haciendo. Pero es que es importante porque la gente va a tener preguntas y... Y es muy importante. Si usted no guarda esta frase, mi gente, se va a perder todo su dinero. Así que tiene que guardar toda esa información. Ahora vamos a regresar acá. Y vamos a salirnos de Suter. Vamos a volver. Y acá es muy importante que si usted aprieta en BNB, la dirección que usted acaba de crear o la cartera que acaba de crear en Binance US Dollar, no le va a funcionar para BNB. Así que es solo para Binance US Dollar. La ponemos acá. Paste. Y ingresamos. Y ahí está. Vean, ya la guardé. Es muy importante que usted haga esto. Si usted no hace esto, yo creo que puede irse a documentos y va a estar en descargas. Como ya la guardamos, ya lo hicimos, se recuerdan al principio del video. Pero yo hago esto para tener acceso más fácil. Porque aquí está el folder, verdad. Simplemente vengo a mi folder y ya. Así de simple. Ahí está mi llave, la copio. La copeo, no sé cómo se dice. Y me vengo y ya estoy aquí. Así que me parece que es más fácil hacer eso. Y pues al momento también les cuento que aún pueden menear su terro en PancakeSwap. Así que me parece fantástico. Pues aprovechando el video les voy a demostrar de que Pancake tiene una función de Auto Compounding. Que quiere decir automático. ¿Cómo se dice? Compuesto automático. Que es esta cartera de acá. Este pool, perdón. Y está pagando muy buen porcentaje. Yo la verdad tengo la mitad de mi cake acá. Lo único malo es de que usted no puede retirar su cake. A menos que retire toda la cantidad. Entonces si usted mete su cake acá. No va a tener un botoncito que diga colectar. O harvest. Sino que va a estar ahí todo. Haciendo compuesto. Pero va a estar ganando un muy buen APY. El APR es este. Usted va a estar ganando un 90% aquí. Pero si no lo saca durante un año. El porcentaje va a ser de 147. Espero que entiendan eso. Y pues si lo saca antes de 3 días. O 72 horas. Le van a cobrar un porcentaje. Si voy a invertir ahí. Déjalo por más de 3 días. Pero me parece que es fantástico. Yo lo que hice es que tengo la mitad de cake aquí. Tengo mi otra mitad aquí. Y tengo. Pues estoy miniando otras criptomonedas por acá abajo. Como Suterus. Este de acá. Swing. Estoy miniando varias con otros cakes. Y pues. El video del día se trata de Suterus. Yo estoy miniando Suterus con cake. Ahora ya no. Ya minié la cantidad que quería. Ahora estoy miniando otras. Pero estábamos hablando de Suter. Así que no se le olvide eso. Este puntito acá. Ve que aparece 3 centavos. Yo realmente lo podría reclamar. Y voy a pagar. Digamos que. Si pago menos de 3 centavos. Me conviene hacer esto. 0.001. No me conviene. Entonces no lo hago. No hagan eso. Porque van a perder dinero. A menos que sea menos. Realmente yo no le veo. No creo que pueda hacer dinero con eso. Pero aquí usted. Pues está ayudando a que. A este compuesto de acá. Y pues. Así es como se hace dinero. Y está reclamando para todo mundo acá. Pero yo no le veo la. ¿Por qué voy a gastar dinero haciendo eso? O sea. No me importa. ¿Me entiendes? Pero ya mi gente. Ahí lo dejo con. Suterusu. Una plataforma muy importante. Que nos quiere hacer anónimos. Y que la verdad. La privacidad de. Nuestras finanzas. Tendría que ser prioridad. Porque no es bueno que la gente sepa que tenemos dinero. ¿Verdad? Ni nuestros familiares es bueno que sepan que tenemos dinero. Porque uno nunca sabe. Yo he escuchado historias mi gente. Y esto es allá en El Salvador. Donde. Una vez un hombre. Se secuestró a sí mismo. Y pidió dinero. De su padre. Porque su padre tenía mucho dinero. Y él lo quería. Y pues pidió una recompensa. Él se hizo secuestrado al mismo. Pero. Todo se le fue al piso. Porque lo encontraron en el monte. La policía. Etcétera. Y no le funcionó el plan. Otro. Otras cosas que han pasado. Que han secuestrado familiares. Y han pedido. Demandas. ¿Verdad? Cosas muy malas que han pasado. Simplemente mi gente. No es bueno que la gente sepa que uno tiene dinero. Yo no tengo amigos. Y la verdad creo que solo tengo uno o dos amigos. Y esto es porque cada vez que conozco a alguien. Siempre me piden dinero prestado. Y nunca me lo dan para atrás. Y ahí está. Ahí llegó la amistad. Valían 20 dólares la amistad. So. Cada vez que alguien me pide 20 dólares a mí. Que le preste 20 dólares. Para mí. No es algo malo. Para mí es una oportunidad. Para ver. Qué tipo de persona eres. Y si me lo pagas para atrás. Ya me ha pasado. Me han pagado para atrás. Para después. Volverme a pedir una cantidad más grande. So. Ya. Han amistades que me han costado hasta 200 dólares. Gente. Por eso yo no tengo amigos. Porque esas amistades me han salido caras. Pero usualmente son 20 dólares. En Estados Unidos tú vas a encontrar. De cualquier persona te dice. Oye. Préstame 20 dólares para tal cosa. Y nunca lo vas a volver a ver. Y a veces te pagan esos 20 dólares. Para volverte a pedir una cantidad más grande después. Así que ya. Mejor que nadie sepa que tiene dinero. Y mejor no tener amigos. Pero ustedes si son mis amigos. Si vieron todo el video. Así que denle like por favor. Y suscríbanse. Y vamos a hablar de otras cosas. Estoy pensando hacer en vivos. Ahora quería hacer esto en vivo. Pero decidí mejor no. Para practicar un poquito más. Como. Divulgar la información. ¿Verdad? Porque no soy experto en estas cosas. En cómo hablar. Etcétera. Y pues van a escuchar muchas malas palabras. O por favor escondan a sus hijos. Y escondan al cura. Etcétera. Porque ya soy muy mal creado. Y disculpen. Pero espero que les haya gustado la información de ahora. Suterusu es una plataforma que a mí me ha hecho dinero al momento. Estoy con más de 200 dólares de ganancia. Con una inversión de 400 dólares. Que realmente no invertí. Porque lo mineé con Cake. Así que usted lo puede minear también. Y ahí lo dejo mi gente. Cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima.